Para todos nuestros niños, para que alcen la voz y hagan al mundo escuchar. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que jodan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonrían mamá. Yo canto porque el cielo sea azul, y yo para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen pan, yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Yo canto para los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apague en el sol. Yo canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de un par. Yo canto para que se escuche mi voz, y yo para que se escuche mi voz. Y yo para que si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por ser que me quiere escuchar. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Que canten los niños que hacen la voz, que hagan a este mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad y el futuro del mundo Gracias 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 Gracias